Hola, este es Jorge Clavellina contra los hermanos Diamond de vaticanocatolico.com Sitio malvado Ahorita estoy haciendo esta breve actualización para señalar que un católico me mandó un correo electrónico a mi correo que es joriclavellina.com Cualquier duda o comentario me lo pueden enviar ahí en donde esta persona me dijo que estaba organizando una novena en beneficio de la conversión de los hermanos Diamond de sus seguidores y de Richard Ibranji, que es Ricardo Ibranji y los seguidores de Ricardo ya va a empezar el 17 de diciembre y termina en navidad entonces todas las personas que sean católicas, es decir, los que aceptan la sede vacante y que fuera de la iglesia no hay salvación les invito a que se unan a esta novena por la conversión de los hermanos Diamond y los seguidores de ellos así como de Richard y sus seguidores y pues básicamente esa es la idea saludos saludos